Ceremi, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias, con este precioso fondo que tenemos de mar y este olor a mar. Cuéntenos, ¿a qué viene a los hilos? ¿Hay buenas noticias? ¿Cómo los hilos viene a capacitarnos? Bueno, hoy día tenemos un encuentro, en la primera jornada acá, ya la tuvimos en la localidad de Guanaquero, un trabajo que estamos haciendo con los pescadores artesanales, difundiendo lo que es la ley de Cernapesca, la ley de Caleta, digamos, y también lo que va a ser la instalación del INDESPA, que va a ser como el INDAP Pesquero. O sea, son tres leyes, digamos, que ya están aprobadas, están con su reglamento en estado de revisión por parte de la Contraloría para ser, digamos, emitido, digamos, y puesto en la práctica. Pero lo importante, digamos, que en el caso de Cernapesca le da mayores facultades de fiscalización, de control, de poder pesquisar y sancionar ante la justicia, digamos, todo lo que son robos desde las áreas de manejo. Hasta ahora, hasta antes de entrar en vigencia de la ley, se consideraba como hurto. Pero hoy día es delito. Por lo tanto, va a ser penalizado. Y obviamente que la investigación se va a hacer atrás de todo lo que es la trazabilidad. Es decir, desde las plantas, los transportistas y al final el que menos penalidad debería tener puede ser el pescador que actúa a lo mejor por falta de oportunidades. Pero aquí los grandes, los grandes, digamos, culpables son los que compran y en este sentido son las plantas, digamos, de proceso que están involucradas en este negocio ilícito. Por otro lado, está la ley de caletas, digamos, en la cual se les va a informar a los pescadores artesanales que a partir de su promulgación, digamos, y su entrada en vigencia, va a significar que las caletas se transformen en verdaderas unidades de negocio. El espíritu que hay detrás de esta ley es de que les permita desarrollar otras actividades. Es decir, que no los limite todo en solo a desarrollar actividades de pesca extractiva, sino que también de acuicultura, de llevar a cabo iniciativas destinadas a lo que es la gastronomía, hotelería, puntos de venta, muelles, astillero. Es decir, se les abre un marco de posibilidades que hoy día no lo tienen. Y ellos van a ser los que van a administrarla a través de un plan de manejo de ellos. Es decir, van a administrar su propio espacio. En la idea, digamos, que donde hayan más de dos organizaciones, se arme, digamos, un directorio, se arme una suerte de corporación que administre este bien público que haga pasar, digamos, a destinación de ellos. Y por último, la tercera ley es la del INDESPA, que crea una actividad muy similar al INDEP, a través de la cual, digamos, se van a canalizar y financiar proyectos productivos, emprendimientos de los pescadores artesanales. Esto bajo un prisma, como ha dicho el presidente, de que tenemos que apoyar los emprendimientos. Estamos convencidos que los emprendimientos, sobre todo en lo que es PYME, y ellos son PYME, son los que generan mayor cantidad de empleo y en el fondo, digamos, reflejan y representan a la clase media en Chile. Hoy día, digamos, espero, digamos, que exista la voluntad por parte de la Cámara de Diputados de poder legislar sobre la ley de modernización tributaria, lo cual va en directo a beneficio de las PYME. Hay que ser tergiversado, se distorsiona la información, se desinforma a la población que es una ley que favorece a los más ricos. No es así. O sea, nosotros sabemos que los que tienen gran cantidad de recursos, los más ricos, como dicen ellos, si no les conviene un país o una economía, toman sus recursos y mueven el capital hacia economías, digamos, que tengan mejores condiciones desde el punto de vista tributario, etc. Esto apunta, digamos, a la pequeña y mediana empresa, la cual se ha visto agobiada, lo hemos visto durante los últimos años, la ralentización que se produjo en la economía, la fuerte caída en la inversión, porque sabemos, digamos, que cuando subo los impuestos, desmotiva a cualquiera. Hoy día no es posible, y hay un ejemplo claro, hoy día de acuerdo al sistema, que es complejo explicarlo, pero hoy día muchas empresas con la reforma que se instaló durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se hizo un sistema semi-integrado. Es decir, si yo tengo un negocio, primero yo rento o pago impuestos por el capital, por la utilidad de ese negocio, pero si yo además hago retiro de ese negocio, vuelvo a tributar. No es posible que una persona con un negocio, como todos los que vemos aquí, digamos, en los velos, todos estos son pymes, tenga utilidad de 650 mil pesos, tribute lo mismo que yo, a lo mejor, nosotros que trabajo como dependiente y que gano 3 millones y medio de pesos. O sea, uno que gana más, tributa menos de lo que debería pagar frente a este emprendimiento, que en este emprendimiento tenemos una responsabilidad social empresarial, tenemos con respecto a la comunidad, tenemos trabajadores, tenemos que pagar patentes municipales, el IVA, etc. Entonces, no sigamos ahogándolo. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que nuestros contribuyentes, nuestros emprendedores dediquen su esfuerzo a la creatividad, hacer crecer el negocio. Eso es lo que queremos, generar más empleo y no hay que gastarse en trámites burocráticos. Fíjense que nosotros somos un país que pertenece a la OECD y resulta que el tiempo que destino el emprendedor para desarrollar sus labores tributarias, digamos, todo lo que es las tareas que tienen que desarrollar, como la declaración de impuestos, que se destina a 300 horas. Similar a lo que se destina en un país como Angola. Con la reforma y modernización del sistema tributario se reduciría un tercio. O sea, también surge la figura del defensor del contribuyente. Hoy día, si nosotros tenemos un litigio frente a servicios de impuestos internos, este servicio juega y parte. No tengo una legítima defensa, como tengo en cualquier otra actividad, en derecho civil, procesal, etc., en derecho económico. Pero acá no la tengo. Por lo tanto, quedo al libre arbitrio, digamos, de quien está enjuiciándome. Esto solo es justo. Vamos a humanizar el servicio de impuestos externos en el sentido de que se va a abrir una ficha electrónica de cada contribuyente, por lo tanto, la relación va a ser mucho más fluida. Así que hay mucho más que conversar, así que... Lo vamos a acompañar ahora y después lo esperamos. Eso. Listo. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Muchos saludos a todos los televidentes que ven este programa y este canal. Muchas gracias, Serena. Listo. Ceremis. Vamos a la segunda tanda de nuestra conversación. de hoy día con el tema de la reforma tributaria. ¿Quién nos puede contar sobre eso? Bueno, tal como les contaba en la primera parte, obviamente que esta modernización tributaria, en el fondo, un fuerte impulso a la PYME. Y en qué sentido, digamos, que hoy día, digamos, tal como decía, surge la figura del defensor descontribuyente, un elemento súper importante. Hoy día también, para la empresa, el servicio de impuestos internos en este proceso modernizó va a presentarle una propuesta en el momento de declarar su impuesto, si la acepta o no la acepta, y solamente apretando un botón, implica, digamos, esta conexión electrónica, aprueba, y no tiene que gastar en recursos, digamos, en que le lleven la contabilidad, en que le hagan el balance, sino que se hace de manera inmediata. Otro elemento importante, y esto hay que transmitirlo, digamos, a todas las personas que nos escuchan, en que hoy día, dentro de la reforma, digamos, se incorpora, dado este proceso de negociación con la oposición, en que al adulto mayor se le va a dejar exento, en algunos casos, o se le va a bajar el pago de contribuciones. Nos sentimos nosotros incluidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay situaciones, y esto nosotros lo vemos en el Gran Santiago, porque hoy se ven en todas las ciudades, que si hay un anuncio en que se va a ampliar la línea del metro, ¿qué pasa con el reavalúo de los bienes raíces? Se disparan. Y por otro lado, nosotros sabemos que nuestros pensionados, nuestros jubilados, tienen pensiones, digamos, que no se han reajustado, o que les alcanza, digamos, para el factor salud, etc. Y más encima, tener que pagar contribuciones por un bien rey que se reavaluó, y esto viene del gobierno anterior, en más de un 30% le resulta tormentoso. O sea, al final le está pagando un arriendo al fisco. Exactamente. Y ese no es el objetivo. Es decir, aquí hubo una medida que va a la vena, digamos, de la clase media y de nuestros adultos mayores. Es decir, se coloca ese elemento, digamos, dentro del espíritu de tal manera de estudiar y de reducir o rebajar, digamos, el pago de contribuciones. Otro elemento importante que es la aplicación del IVA a la construcción. Nosotros vimos en que hoy día en nuestra región uno de los elementos por los cuales no puede crecer, porque el sector construcción no se ha reactivado. ¿Por qué? Porque se estoqueó. ¿Y por qué se estoqueó el sector construcción en nuestra región? Por producto, digamos, de que se pusieron a construir antes de que entrara en vigencia la reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, ¿qué significa? Construyeron antes de que entrara en vigencia y se le aplicara el IVA a la construcción. Hoy día aquí lo que se está proponiendo, digamos, de que el trámite, digamos, del IVA se aplique, digamos, tal como se aplicaba anteriormente, hasta vivienda 4.000 UF. ¿Eso qué va a significar? De que, en el fondo, para el consumidor, para el que quiere postular una casa, se le abarate el precio de la casa y no se le encarezca. Hasta 4.000 UF. Hasta 4.000 UF. O sea, entonces, y toda clase media, toda persona tiene derecho de mejorar su casa. O sea, no podemos actuar discriminatoriamente, que tiene que ser hasta 2.000. ¿Y por qué no 3.000 o 4.000? ¿Quién da una regla aquí? O sea, nadie tiene derecho a ir avanzando en la vida, en ir creciendo. O sea, que hay un castigo para el que quiere crecer. Y eso no puede ser. O sea, eso no está en la lógica del gobierno presidente Piñera. El gobierno presidente Piñera apuesta a una clase media vigorosa, protegida, tanto en materia de seguridad, en un Chile en marcha, digamos, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, en materia habitacional. Es decir, que vayamos mejorando. Nosotros hoy día tenemos un ingreso per cápita, digamos, similar a países europeos. muy cercano al que tiene Portugal y todo. Pero tenemos que despegarlo. Y hoy día, este producto, digamos, este programa, o este paquete de leyes, apuntan a reforzar a la clase media en Chile. Es decir, el pago a 30 días. ¿A quién favorece? A la pequeña y media empresa, que fue permanentemente, o ha sido permanentemente, digamos, sacrificada, castigada por malas prácticas abusivas de grandes empresas, o también entre empresarios. Pero esto entra regular en la cancha. O sea, entra a nivel en la cancha y afortunadamente, esta ley entra, digamos, en vigencia ahora el 16 de mayo. O sea, ya. ¿Y qué va a significar? En primer término, que toda institución pública está obligada a cancelar en un plazo máximo de 30 días las compras que realiza. Me parece bueno. Exceptuando los municipios, la central de abastecimiento de salud y los hospitales. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que radicuar y ellos van a pagar a 60. Ah, ya. La empresa privada, pero al cabo del mes 25, en un estado de régimen, todos en Chile van a pagar a 30 días. Perfecto. Si no es así, por el lado de la administración pública, se le van a aplicar sumarios administrativos a los directores de administración y finanzas de la institución por no haber pagado los plazos referidos. O sea, se les va a seguir seguimiento. Por otro lado, se ofició al Servicio de Impuestos Internos el que se viera la fórmula desde un punto de vista tecnológico de poder evitar que quien compra y no paga, ¿no es cierto? No use esa factura como crédito fiscal. Ah, correcto. Y esa factura adeudada sea parte de su balance como deuda. Es decir, que si le debe a Pedro, a Juan y a Diego, su postura financiera frente a la banca va a estar desmejorada, no va a poder apostar a algún crédito, producto que está fuertemente endudado. Por eso es mala práctica. O sea, ahora, es un tema tecnológico que tenemos que ver la factibilidad de poder aplicarlo. Pensemos que en Chile se emiten del orden de un millón de facturas al día. Hacerle el seguimiento a esa factura es costoso. Ahora, si por ejemplo, entre nosotros dos, yo vendo y tú compras y tenemos un pacto, un contrato en que tú me vas a pagar a 60 días y yo acepto, yo acepto la postura, esto queda debidamente instalado en un registro del Ministerio de Economía. Pero no queremos que la empresa presione a los proveedores en el sentido de pagar cuando ellos quieran y si no, cambio de proveedor. Porque eso puede ser una práctica anticompetitiva y yo podría hacer las denuncias pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica y seguir los cauces de investigación porque eso no puede ser. En este tema, los contadores y la gente que hace las contabilidades de los pymes van a tener que estar requete contra, también, ¿cierto? Muy claro, se les va a facilitar de aprobarse, que yo espero que así sea y aquí hago un llamado a todos los legisladores de todos los colores políticos en que piensen en Chile. En no legislar, no quieren legislar ni impulsar una ley de modernización tributaria que es pro inversión, es pro pyme, es castigar, no al gobierno, es castigar a la pyme, es castigar a la clase media en Chile. O sea, aquí pensemos en Chile, tengamos como un norte Chile, como un eje principal, todos reconocen que las pymes son las que generan, el 60% de la manobra, que nuestra región está constituida casi por un 99% de pymes y esto se extiende a nivel de todo el país. Si nosotros seamos claros, los dueños del gran capital, los grandes grupos económicos, fluyen de un país para otro. Si yo voy a un país y aquí me castigan, me hostigan, agarro mi capital y me voy. Lo que hizo, por ejemplo, Luxi, cuando Perú no le dejaron impulsar la planta productora de fideos en todo el tema, por los temas medioambientales y creo que eso tomó su capital y se fue. Entonces, eso es lo que queremos. Si el grande se cuida solo, el grande se cuida solo, porque al final transmite el alza de los impuestos y se los transmite al consumidor. Entonces, al final, los impuestos del sistema tributario es regresivo, o sea, es regresivo porque afecta a, digamos, las clases medias en Chile y no a las clases altas. Entonces, quien diga que esta reforma va a favorecer al 5% más rico está haciendo demagogia. O sea, yo creo, sentémonos, leamos la ley, podemos mejorarla. Algunos dicen impuestos regionales, sí, ojo, impuestos regionales a lo mejor por proyectos de 10 millones de dólares, ¿no es cierto? Dejemos el 1% de la región como impuesto. Pero no digamos que vamos a cobrar puros impuestos regionales porque al final se produciría un crecimiento desigual entre regiones. ¿Qué podríamos pensar en la región de Antofagasta? Que es donde está el corazón minero en Chile. Sería la región más rica de Chile. En Desmedro, a lo mejor, de una región como la Araucanía, ¿no es cierto? que tiene turismo, pero, tiene una condición distinta. Entonces, sería injusto, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede pensar en algunos impuestos territoriales, puede ser, es conversable, como ocurre con los casinos, ¿no es cierto? Que los casinos dejan algo para las regiones donde están instalados y para la comuna donde están y el resto se va a nivel central. Se puede observar. Pero no castiguemos, digamos, con una postura, digamos, demagógica, de no querer hacer nada, porque eso es para descolocar lomos de toro y al final el que le vaya mal a un gobierno en materia económica, social, el gobierno que venga lo va a heredar. Nosotros heredamos una economía anémica, nosotros heredamos y ha sido costoso, estamos con políticas de austeridad absolutas, digamos, en la administración pública, cosas que me parece muy bien, muy bien, porque realmente los recursos que recauda el fisco tienen que ir destinados a los beneficiarios, transformarse en obras, en servicios, de educación, de salud, de justicia, etcétera. O sea, hay muchas necesidades para poder de una vez por todas alcanzar un nivel de país desarrollado. Exactamente. Pero para eso tenemos que gastar, gastar recursos para gastarlos bien. Exactamente. Serevi, la otra área que es la empresa que nos hemos desarrollado, que está medio desarrollándose la empresa turística, ¿cómo estamos? ¿Ya tenemos nueva directora regional? Tenemos nueva directora regional. El próximo miércoles vamos a estar visitando el Choapa. Ah, qué bien. Yo voy a... Miércoles 10. Miércoles 10. Tenemos una reunión en Illapel, pero vamos a pegar una escapada, digamos, vamos a venir a visitar a Los Vilos, porque aquí a Los Vilos hay mucho que hacer. Esta es una comuna netamente turística. ¿Las Caletas quieren innovar? Exacto, ellos están apuntándose ya, por lo tanto, tenemos que darle un sello. Aquí hay buenas noticias, sí, lo conversamos con la subsecretaria de Turismo, Mónica Zaraquet, una hincha, una hincha de nuestra región, fanática. Es una muy buena aliada, ella ofició, digamos, logró establecer un convenio con el subsecretario Lucas Palacio de Obras Públicas para poder un poco ir desarrollando toda la señalética caminera orientada al turismo. ¿Y por dónde vamos a partir? Por la Puerta Sur de la región, ¿no es cierto? Hoy día tengo incluso una reunión más rato, digamos, con una empresaria que quiere desarrollar un proyecto turístico en la zona de Quilimarí, va a enriquecer la riqueza turística acá de la región con infraestructura en la Puerta Sur. Estoy hablando con el gobernador, digamos, cosas que podemos impulsar y a eso venimos también un plan de desarrollo estratégico para el Choapa en materia de turismo y también vamos a darle algún apoyo, digamos, al Valle de Ilerqui, obviamente, en lo que señalética, porque ya ha salido tantas veces en tantos lados, digamos, señalados. Tenemos el Eclipse, tenemos el Eclipse, un gran desafío para todos los habitantes de la región, obviamente, tenemos que ser muy responsables, muy buenos ambiciones, muy cariñosos, digamos. Hay que aprovechar de vender la región rápidamente. Exacto, eso es, si el tema, esta bondad que nos dio Dios, digamos, como es este Eclipse, en el fondo, es como una, es una oportunidad que nos da la vida como región de lograr posicionar a esta región como el cuarto estilo turístico a nivel mundial por los cuales conozcan Chile. Es decir, sumarlo a las Toros del Paine, a la Isla de Pascua y a la, ¿cómo se llama? Y a San Pedro Atacama asociado a la industria del astroturismo, el enoturismo, Gabriela Mistral y su rica gastronomía. Exactamente, es la región del siglo XXI de todas maneras, la región de cualquier mundo. Así es, y yo creo que hacia allá punta y hoy día estos flujos de gente que va a venir a este turismo a distancia tiene que poder apreciar y gozar eso. El miércoles me avisa el horario para poder traerle a la conceja Alberta Martínez, que es la presidenta de la Comisión de Turismo que ya está ocupada. Por supuesto, y a ver, acaso armamos alguna reunión con los empresarios gastronómicos y hoteleros para motivarlos y decirles en qué es lo que estamos. Lo que estamos trabajando con San Natur también es regularizar la oferta turística, aquellos que no estén ver dónde están las brechas para poder, porque es importante que nos podamos incorporar los registros en Natur. Incorporándolos los registros en Natur, nosotros vamos a hacer una oferta virtual al mundo digitalizado, es decir, hoy día la gente navega, trae la aplicación buena, entonces uno dice a ver, quiero ir a almorzar, por ejemplo, al Calafate acá, entonces van, visitan los platos, o sea, es un tema que me encanta, la visión ya empieza a hacer funcionar los jugástricos, por supuesto, o sea, eso es lo que hoy día manda la tecnología. Porque también hay una cooperativa gastronómica turística aquí en los bielos que salimos hace poquito que también tenemos que apoyar. Pero por supuesto, exacto, el apoyo nosotros como gobierno apunta, digamos, a digitalizar las pibes, estamos en el concepto del calentamiento global, que es un tema que está instalado, estamos en el concepto de las economías circulares, la economía verde, o sea, ir instalando eso y tenemos como desafío esta región que sea líder, tenemos el tema como otro elemento de innovación, lineamiento de innovación, el envejecimiento de la población, el incorporar al adulto mayor en las actividades productivas. Nosotros hoy día con el director de Cercotec vamos a lanzar un programa que es Vejez Mejor, yo le decía Tata Emprende pero no le gustó, digamos, pero sí, pero sí para todo el adulto mayor invitarlo a emprender el proyecto, el proyecto de innovación y de emprendimiento, es decir, jugar con eso porque todos tenemos oportunidades en la vida y a veces uno trae una experiencia acumulada y que quiere llevarla a cabo y es como plasmar toda su vida, digamos, en este sueño, ¿no es cierto? Exacto. Oye, hay estas oficinas de turismo que se tienen que implantar en las comunas donde podrían estar los Tata. Pero por supuesto y además con el emprendimiento de trabajo a distancia, hoy día van a surgir todos estos headhunters, como se dice, todos estos operadores, ¿no? No es cierto, de tal manera que ellos pueden, desde un computador, pueden desarrollar su emprendimiento de hacer venta de los restos, de la venta a distancia, todo online. Esa es la apuesta que estamos con el ministro y nuestro subsecretario, digamos, un paladín con respecto al tema. Pero nos viene a encontrar todas estas cosas y me parece extraordinario. Así que el miércoles nos vemos, si Dios quiere. Sí, si Dios quiere, así que muchos saludos a todos los vileños, bueno, yo diría a toda la provincia del Choapa hoy día, ¿no es cierto? A toda la provincia del Choapa y parte de la quinta. Y estamos a la lengua, salude, no más. Así que... Ya tienen, tú sabes, los tejidos, la lengua maravilla, bueno, también nosotros estamos con otro elemento que pueden contarles, si hay tantas cosas que contar, a veces uno hace tantas cosas que no alcanza. Estamos trabajando sobre cuatro productos para lograr determinar, yo ya con uno estoy feliz, el sello de origen. Estamos con el queso de cabra, estamos con el tema de la papaya, ahí está la Adrianita Peñafiel, nuestra presidenta del CORE, es la hincha número uno, ella me... Estamos con el langostino y el camarón como un ícono nacional, como un sello de origen nacional y estamos con el tema del osteón. Posteriormente, yo quiero incorporar también los tejidos de Chapilca, la señora Chapilca, tal como están los tejidos de la ligua, ¿por qué no? Y es increíble como una localidad le da un espíritu, le da un sello, le da un destino, o sea, todo, se genera toda industria alrededor. Así que, estamos peleando con eso y en el ministerio me dijeron, sí o sí hay que sacarlo, o sea, estamos también eso peleando porque cada región a lo menos tenga su producto, digamos, con el origen. Claro, que tiene denominación de origen y hoy día, afortunadamente, todos los legisladores y por eso, tal como se pusieron de acuerdo en prohibir el ingreso de alcoholes con denominación pisco desde otras partes del mundo, no vamos a hablar de otras partes del mundo, coloquémonos también con esa misma voluntad a legislar con respecto, por ejemplo, a la modernización tributaria, legislación laboral y no coloquemos lomos de toro porque al final los grandes afectados van a ser la gran mayoría de los habitantes del país. Así es nomás. Muchas gracias, Serena, y se nos hagan esa energía. Listo, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes.